Sean bienvenidos una vez más. Nos encontramos en San Pedro Apóstol, cuadrilla de nuestro municipio de San Pedro Amusga. La medicina tradicional ha formado parte importante en nuestra cultura amusga. Las hojas, la cáscara de los árboles, semillas, raíces, el barro, incluso hasta de las piedras, se utilizan para hacer ciertos ungüentos. Para ello visitaremos al señor Isauro Joachín, médico tradicional de nuestro municipio. Sin más preámbulo, continuamos. Bienvenidos a una nueva cápsula. En nuestra ocasión estamos aquí en la casa de don Isauro. Don Isauro, ¿nos puedes dar su nombre completo, por favor? Mi nombre es Isauro Joachín Martínez. Isauro Joachín Martínez. ¿Usted es nativo aquí de San Pedro Amusga? La verdad, sí. Yo nací aquí en San Pedro Apóstol. Y pertenece a San Pedro Amusgos. San Pedro Apóstol es una cuadrilla. Es un cuadrilla. Es una cuadrilla. Es una cuadrilla. ¿Cómo cuántos habitantes tiene la cuadrilla? Como 70. 70 habitantes. Es una cuadrilla pequeña. Sí. Bueno, don Isauro, ¿a los cuántos años usted inició con esto de la medicina tradicional? Bueno, este, el primero, el año 88, este, preparé, pero ya es con medicina patente, pues. Pues ya después, más después, cuando llegaron los programas, ¿no? De, del gobierno. Entonces, allí donde apareció todo eso. Ya, ya no, ya no, ya no querían, pues ya no, se prohibieron todo. Entonces, la gente siempre me buscaba. Entonces, de allí donde yo analicé bien de que, que también es nuestra madre tierra, ¿no? También, este, hay, hay medicinas tradicionales. Sí, gracias a un grupo de la gente de Cenami, pues, allí, este, apoyaron como médico especial. Un especial, un especialista para, para todo este, el tipo de medicina tradicional. Y entonces, pues, allí donde yo empecé. Allí donde yo empecé, participé del curso, todo, aprendí, este, cómo se preparan las medicinas, hasta cápsula, todo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de medicina natural, tanto las hojas, este, flores, cáscara, raíces, hasta los animales son medicinas. El barro. Barro, tierra colorada, todo eso. Medicina. Aquí tenemos, eh, estas esencias, en, en estas botellas. ¿Para qué sirven y cómo se llaman? Eso es, tintura de ajo. Tintura de ajo. Tintura de ajo. Es, es para, bueno, se ocupa para las personas que sufren de presión. Presión alta, presión baja, pero ese se nivela. Ajá. Gente diabética, igual, mucha gente sufre dolor de cabeza, no tiene, no da, o sea, no tiene ganas de comer, sufre, hay gente que sufre, o sea, la piel, que sale ronchas o granos, todo eso. Y también, este, es mujeres que tienen problemas de menstruación, con mucho dolor, con varios días, todo eso. Entonces, todo se cura. Tomado. Tomado. Una cucharada, una cucharada sopera, media taza de agua, se agrega, sí, porque es muy fuerte, sí, porque cuando se prepara, se ocupa aguardiente, pero aguardiente natural de caña. Aguardiente de caña. De caña y ajo. Y ajo. ¿Cuánto de ajo tenemos aquí? Porque es algo de ajo. Sí, allí, este, medio kilo. Medio kilo de ajo. Medio kilo de ajo. Tres litros de aguardiente. De aguardiente. Solo. Hay que resposar un mes. En un mes, entonces, ya se puede ocupar. Ah, para que el ajo suelte toda su fuerza. Sí, todo. Entonces, a cada tercer día o segundo día, hay que mover. Hay que moverlo. Y guardar un lugar donde hay sombra. Porque no pega al sol. Sí. Entonces, cuando ya es momento de tomar, entonces se prepara una cucharada, sopera, media taza de agua y en la ayuna. Y entonces, y ya después de, antes de dormir. Antes de dormir. Dos veces al día, cada doce horas. Cada doce horas. Sí. Es todo, don Isauro. ¿Qué es iguales a aguardiente? También es aguardiente. Esa es de tintura. Allí ya, ya cambia. Ajá. Llega otros, otros, este, nuestra medicina. Es una hoja milagrosa. Así se conoce el nombre científico. ¿Tiene proyectos de tronco adentro también? Sí, sí, un tronco y luego nos florecita en la hojita, ¿no? Viene revuelto. Y eso sí sale amarga. Amarga. Igual, se la toma así en una cucharada, sopera y un poquito de agua para que rebaja un poco. ¿Y esto para qué sirve, don Isauro? Eso es para personas que hacen mucho coraje. Sí, muchas veces cuando hacen coraje, pues muy enojada, muy bueno, ya deja de comer y empieza dolor de estómago, ya ni puede dormir. Entonces, pues ya, con eso se la quita todo. O sea, se cura, pues, sí. No es calmante, sino es una curación completa. ¿Y esto que tenemos aquí, gordolobo? Es una flor de gordolobo. Se hierva, no se encuentra aquí en esta zona, solamente en la Mixteca. Ahí así, si se da mucho, esos son del monte. Son gordolobos, se prepara igual con guardientes, son pintura también. Es especial para agentes que sufren, hacen flemas, que tienen flema, tos, catarro, como llamamos. Eso sí, es muy bueno. Muy bueno. Sí. Aquí tenemos esto, don Isauro. Es flor de tila. Flor de tila. Aquí no hay esta zona. Y esa flor igual es para gente que tiene nervio. ¿Nervioso? Gente nervioso. Muchas veces no duerme por tantas preocupaciones, por tantas cosas que escucha. Pues ya, 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 ya no duerme. Entonces, esa flor, eso sí, se prepara en té. Una tacita de agua con tres, cuatro florecitas, ya, le echan bien hervido y dejar un rato para que se enfría. Porque muchas veces, cuando tiene prisa, empezamos a, o sea, a enfriar así en el aire, pero ese si no, se va a las fuerzas. Se va. Se debe de enfriar a tiempo. A tiempo. Y debe de tomar así de calientito, en tibio, ¿no? Sí. No muy fría ni muy caliente. Porque muchas veces nosotros tomamos así en caliente, en un solo jalo, pues un ratito se lo sacan todo, ¿no? Entonces todo eso debe de saber. Sí. Muy bien. Don Isauro, ¿usted también trabajó como partero? Sí. Sí, el año, este, del 84. Yo, la gente me nombraba como asistente rural de salud. Entonces yo, 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 yo preparé en Tlacolula, Oaxaca, allí. Entonces, este, allí donde yo aprendí todo de, o sea, de salud, de cómo, este, por ejemplo, una persona embarazada. O sea, todo sea todo, lo que es primer auxilio, ¿no? Y, y ya después más. Entonces, allí sí, sí, yo, yo, yo atendí, este, partos. Antes que inicié el programa de gobierno, pues sí, la gente, aquí llegaba la gente, de día, de noche, cualquier hora, yo me levanto y lo atiendo. Pero, pero, aquí, ahorita, con, ya, ya, o sea, de parto ya no lo atiendo, sino únicamente yo lo checo ahorita, ya. Lo checo si va bien, porque mucha gente quiere saber si está bien su bebé o, porque a veces sufren de caminar, de dormir, o sea, se molesta. Entonces, lo que yo hago, yo, yo reviso, lo checo, todo, y se encuentra atravesado, va sentado y todo. Entonces, yo busco la forma a acomodar bien. Pero depende de qué, qué meses, de cinco meses adelante hasta el siete, una semana, sí. Pero ya de ocho, ya no. Ya no le meto mal. Ya no, porque ya, ya corre riesgo. Sí, porque la matriz va, va, va creciendo, ¿no? Y también las bolsas de líquido aniótico, pues, allí se puede romper, sí, se puede romper. Entonces, llega un riesgo. Si se rompen, se secan todo, entonces, ya en ocho horas el bebé queda muerto. Ajá. Entonces, yo, yo atendía, eso sí, cierto, yo, todo eso. Y también, como aquí nosotros somos campesinos, pues, mucha gente va al campo, pues, pasan accidentes, ¿no? Aquí lo pasan a veces, pasan y algunas cortadas, como yo sé suturar, yo pongo anestesia, bien lavado y sutura todo. Y ya queda bien. Ya queda bien. Sí. Sí. Sí.